¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Mi nombre ya lo conoces, soy Julio Marquinhos Pichangasin y esto es Soy Adicto al Papa Benedicto. Es el primer feichow en el cual trataremos de transmitir el mensaje del Papa a los jóvenes. Como tú bien sabes, el Papa Benedicto se para comunicando con todos, pero quiere que su mensaje también arraigue en los jóvenes. Él se comunica en homilías, en discursos, en cartas, en muchas formas, pero también se comunica a través de sus escritos. El día de hoy vamos a comenzar a analizar este escrito que fue el mensaje a los jóvenes por la Jornada Mundial de la Juventud. El fin de este feichow es hablar a los jóvenes que el Papa Benedicto nos está hablando constantemente. Para iniciar este primer feichow voy a citar cuatro frases muy importantes en las que el Papa nos habla de esta generación, su como visión del mundo, su forma de ver el mundo en este momento. El Papa Benedicto XVI en el mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011 nos dice lo siguiente. Hay cuatro frases muy importantes que vamos a analizar. La primera es, hay un eclipse de Dios. El Papa Benedicto nos dice que hay un eclipse de Dios. Como que algo quiere ensombrecer la figura de este ser superior a quien todos llamamos Dios. Luego también nos dice el Papa, una cierta agnesia. La gente trata de olvidar sus raíces cristianas y fundamentales. Las raíces en el cristianismo católico. La gente quiere olvidar porque llevados de esta falsa moral, llevados por la moral relajada, quieren olvidarse de todo lo que el cristianismo ha traído de bueno. También el Papa nos dice que hay un verdadero rechazo al cristianismo. Como la religión cristiana es la que promulga valores, la que define la ética y la moral, hay un rechazo continuo hacia el mensaje de Cristo en este siglo. Y para finalizar, el Papa nos dice que hay una negación del tesoro de la fe. Las personas niegan todo lo que la fe, todo lo que Jesucristo, todo lo que Dios Padre ha hecho por nosotros. Se niega a creer. La fe no existe simplemente, está la razón. En este Facebook, como te dije amigo, quiero transmitirte lo que el Papa te dice a ti, joven. Lo que me dice a mí, joven. Quiero transmitir ese mensaje de Cristo que Él nos trae. Porque el Papa te habla a ti y a mí constantemente. Este Facebook tiene como fin que tú te empapes de lo que dice el Papa. Tú, joven cristiano, lo que haces es tu computadora, en tu lato, haces un trabajo de grupo de ingeniería, no sé, válgame. Hay muchas ramas que se estudian. Pero te quiero hacer ese hincapié. El Papa te está hablando en este momento a través de sus discursos. Eso fue todo por hoy. Espero encontrarlos en una próxima ocasión a través de este Facebook. De hecho, soy adicto al Papa Benedicto. Fue un gusto. Chao. Un saludo.